La Universidad Politécnica de Valencia y el Real Club Náutico de Valencia han renovado el acuerdo de colaboración que mantienen desde hace casi 20 años. De este modo ambas entidades continuarán trabajando para fomentar el deporte de la vela entre la comunidad universitaria. Este convenio la verdad es lo que nos permite el despliegue de los deportes náuticos en nuestra comunidad universitaria. Que nuestros estudiantes puedan venir aquí a hacer remo, a hacer vela, a participar en regatas, tener una aproximación al mar. El convenio incluye la realización de diversas acciones entre las que destacan los cursos de iniciación, formación vinculada al deporte de la vela y como proyecto principal el trofeo UPV para la clase crucero. Ahí es donde sí que sirve para que muchos, sobre todo estudiantes, tengan ese primer contacto y digan, ostras, quiero apuntarme al equipo de la Universidad Politécnica de Valencia para la vela. Un minome perfecto que aporta, si cabe, un plus a la formación del alumnado de la Universidad Politécnica de Valencia. Con las instalaciones y el campo de regatas que tenemos, pueden ser muy felices. Ya la época de ser estudiante universitario, para mí por lo menos es el mejor de mi vida. Entonces, claro, si incrementas esa felicidad viviendo en Valencia con todo esto, pues objetivo cumplido, por muchos años más. Gracias. 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 Gracias.